Hola. Felicidades. Hoy me gustaría contaros, o contarme en cierta medida, que ayer estuve viendo el vídeo del Félix Rodrigo Mora con Jorge Garra. Espectáculo bastante lamentable. En la primera media hora se me quitaron las ganas de seguir viéndolo. Luego lo dejé, lo seguí viendo un poquillo, para ver si mejoraba un poco, pero al final se terminó viendo el Félix Rodrigo Mora. Y ya no era un hombre que le tenía yo, sí mucho aprecio por la convivencia que tuve con él. A pesar de que considero que tiene una narrativa que lleve una historia bastante buena que contar, sobre el comunal y sobre cómo desarticular la urbe. Y ahí yo lo tenía como un personaje a tener en cuenta. Y lo sigo teniendo, claro, porque al final el mensaje es una cosa y el mensajero es otra. Ayer, pues mira, en cuanto al Jorge Garra, pues sigue con su talante bastante bueno y afectivo. Al final le entró al trapo porque recibió un ataque de comportamiento narcisista por parte del otro. Utilizó técnicas de manipulación, o bueno, falacia, se llama falacia de autoridad. Cuando dices que si no has estudiado tú, pues es un ignorante. Y luego utilizó también así, a bote pronto, la otra, así el hombre de paja. Empezó a nombrarlo como que quien apinaba y tenía ese discurso que era nazi. O sea, de puta madre. Toma argumentación. Y al final se fue a pesar de decir que no lo conocía. Lo atribuyó y lo englobó, lo encasilló como un conspiracionista. O sea, vamos, un montón de regalos que él echó. Entonces el Jorge Garra decía que no le afectaban los insultos, pero en cierta medida entró al trapo y tartamudeaba. Claro, es que cuando, por muy duro que sea, por muy chulito, un ataque narci te jode. O sea, se dan el hígado porque esa gente sabe atacar a la parte emocional. Y ahí pues el otro le dio duro. Entonces, para mí el análisis consiste en ver un poco de qué van los dos. Con Jorge también he compartido algunos de estos chats públicos que hace. Son charlas abiertas en directo que puedes participar y darle opinión. Y él argumenta en cosas que puedes discrepar. Argumenta bastante cordial en ese aspecto. Con el Félix he coincidido una reunión en Madrid que, bueno, porque me invitaron, terminé yendo y haciendo, gestionando lo que es la comida, porque me parecía que una de las partes de las revoluciones y de los cambios estriban en hacer el cambio también físico, no solo intelectual. Ahí hubo mucho intelectual. Pues yo soy eso. Los de la revolución integral puede que alguno se acuerde de mí, que fue el que escondió el vino ahí en esa reunión. Hice la comida, uno de ellos, vamos, el que lo gestionó, con cinco amiguitos y con cooperación de parte de los grupos. Cosa que el Félix Rodríguez Mora, pues estaba un poco de director. O sea, como… No de director, perdón. Ese fue Marcos. Muy buena organización, por cierto. No, estaba como de alma espiritual o de guía, ¿no? Y fue lo que hizo. Sí. Y bueno, me quedó bastante pobre la impresión, tengo que decir, que tuve de él esa vez. Tampoco vamos a juzgarle a alguien porque coincidió un día con él. Que sí, que le veo… Este es un teórico. Y entonces, pues eso yo creo que es también lo que le lleva a la actitud que tuvo este día, ¿no? Porque entiendo que entró en disonancia cognitiva, ya que el Jorge Guerra tiene, pues hoy por hoy, me parece a mí que más presencia que él, ha llegado unas conclusiones que, según él, se han saltado, pues en los estudios que tiene él. Entonces, y yo creo que el discurso de Jorge Guerra es más potente, más potente y más estructurado. Eso le ha hecho entrar en disonancia cognitiva y por unas pequeñas discrepanzas, que yo creo que lo que está pasando ahí, pues, joder, le atacó bastante duro y de una manera bastante despectiva, con poco cariño, insultándolo. El motivo… Creo que además esa pequeña discrepancia que simplemente son formas, son formas, porque ninguno de los dos está muy de acuerdo con el sistema. De hecho, teóricamente abocan por cambiarlo. Uno, desde un movimiento un poco más orquestado, Jorge Guerra dice que… O sea, el Félio Rodrigo Mora, con la revolución integral, y el Jorge Guerra habla de que a nivel grupal, pues en cortico, que las cosas que se hacen grandes a nivel grupal, las terminan mercantilizando los que dominan el monopolio del dinero. El otro dice que quien piensa que el dinero lo monopoliza todo, y, bueno, le puso eso, haciendo el hombre de paja ese, puso en boca de Jorge Guerra cosas que yo nunca le voy a decir, y eso que lo sigo los dos bastante. Entonces, ¿qué le vi a uno? Disonancia cognitiva, miedo, miedo. El Félio Rodrigo Mora le vi miedo a que se desarme el chiringuito, ya que no tiene pegada, porque él me parece que vive en Madrid y que no está haciendo lo que dice, o sea, no está siendo coherente. El Jorge Guerra me parece que, por lo que sé, sí que está más vinculado a cortico y que es un poco más coherente, por lo menos en su discurso lo transmite, cosa que Félio Rodrigo Mora lo que hace generalmente es descalificar a lo otro, a lo otro, es como fuera, ¿no? Que es otra manera muy curiosa que está habiendo de buscar el fallo en lo otro, en el exterior, ¿no? donde no puedo yo resolver nada porque está en lo otro. Y entonces pues me entra el punto de, sobre todo, mira, la observación de cómo hay esa contradicción de poner a caldo a un Estado, poner a caldo unas religiones y luego fiarse de esa información que esta gente ha transmitido hasta aquí, o sea, ha traído hasta aquí, o sea, lo que es la narrativa, el cuento, la mitología histórica, es eso, es mitología, son libricos, que estos señores poderosos, uno, según Félio Rodrigo Mora, es el Estado y la Iglesia y tal, y que son los malos malísimos, pero sí se está haciendo de los libros esta gente. El discurso de Jorge Guerra es un poquillo más coherente porque habla de eso, de que esos mismos señores son los que manipularon la historia, pero han dejado unos flecos, que yo entiendo que esos flecos son para darse ellos a conocer y para ensalzarse a ellos y demostrar que son poderosos. ¿Por qué necesita un poderoso demostrar que es poderoso? Porque en cierta medida tiene miedo a perder ese poder. Entonces él en realidad no es poderoso, tiene poder. Y claro, cuando tú no eres poderoso, simplemente tienes poder a base de acumular y de manipulación, pues tiene miedo de que aparezca alguien y te lo quite y que haga lo mismo que has hecho tú. Dice que el ladrón cree que todo el mundo es de su condición, cuenta la historia. Esa misma de la cual dudo bastante, pero bueno, me gusta esa frase, me coincido. Y entonces, ¿qué le pasa a esta peña? Que necesita voceros. El Jorge Guerra, al final, intentando desencriptar, cosa que yo también estoy un poco en ese juego, por eso coincido con él, intentando desencriptar la narrativa para poder desarticularla y desde ahí, si en la creación no estar como contaminados de lo anterior, pues hay que saber de dónde son las fuentes, de dónde vienen, quiénes son, qué intereses tienen, para no repetir. Para mí lo interesante es no repetir. Entonces, aquí veo ideas nuevas en mentes antiguas. Y la idea es desarmar la mente, darle finiquito a la mente antigua y desde una mente nueva, que aparezcan ideas o que vengan ideas a ver qué viene. Entonces, Jorge Guerra, tú eres consciente de que eres el vocero y de que parte de esto que estamos haciendo, diciendo que esa gente son malos malísimos, que nosotros somos también parte de eso, y que si estuviéramos en esas mismas condiciones, mientras no nos desvinculamos de la narrativa, volveríamos a repetir eso, o todo estriba, pero no lo sé. La verdad es que molaría poder que te dejen ahí unos cuantos castillitos y a ver qué nos sale, qué brota de nuestro corazón corrupto o leonil inalterable. Pues nada, era un poco este, jugar un poquillo ahí con estas partes, que en sí, ahí mira, vuelvo otra vez, ahí que veo como que Jorge Guerra está desencantado, cosa que a mí también me pasó lo mismo con la revolución integral y con Félix. Un saludo con todo el cariño, que como diría, hay amor en mi corazón para todos, para los revolucionarios integrales, para los nazis conspiradores, para todos, para todos ahí aquí, amor. Un besazo, chicos. Gracias. Gracias. Vamos a apagar esto. Gracias. 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 Gracias.